Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mi, cuando no esté junto a ti, y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor, nena déjate arrastrar, esta noche nunca acabará, no tengas miedo a despertar. No me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar, mis huellas el viento las borró. Tan solo quiero tu calor, cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mi, cuando no esté junto a ti, y ahora préstame atención. Yo no quiero que llores por mi, cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí.